Buen día Corny. Te voy a estar enseñando cómo que funciona el sistema de chiller. Mira, esto que tuve aquí, esta es la planta de chiller, todo este edificio que tuve aquí. Mira, te voy a enseñar. Por ese método básico, más o menos, cómo es que esto trabaja. Aquí en este corny están los compresores. Esto que tuve aquí, esto es la torre de las cascades del agua. Aquí están los, estos son los condensadores. Esto tiene dos abanicos que sacan el calor del agua. Ahí entra el agua condensada. Aquí están los compresores. Esto funciona con refrigerante 134A. Este es el panel eléctrico de los controles. Son los compresores. El agua fría que sale de aquí. ¿Ves? El agua fría se mueve a través de estos motores. ¿Ves? Sale el agua fría por aquí. Sale el agua fría por aquí y aquí regresa el agua no tan fría. Esa es la planta de las torres de enfriamiento y de los compresores. Cada edificio que tuve aquí tiene su propio evaporador. Ya estos edificios no cuentan con compresores ni nada de eso. Solamente aquí lo que hay es que está el evaporador que viene siendo estos. Estos son los tubos que tuviste allí. Mira dónde llegan. Llega aquí. Aquí llega. Aquí está el evaporador. Ahí está el evaporador. Entra el evaporador. Se enfría el panel eléctrico y sale el agua de aquí. Y regresa allá al edificio que yo te enseñé primero. Ok. Aquí está el motor. La serpentina. El motor y el abanico. El blower, perdón. Y aquí está el banco de resistencia. ¿Ves? Wow. Esto que tuve aquí son las resistencias. Ok. Esto es estrifásico. Línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Ves? Esto activa los contactores. Y activa la resistencia. Mira la resistencia allá adentro. Ok.